Itagüe es único, único, único es el mundo mucho mejor en Itagüe, tanto yo y se me alegra el corazón. Acá donde estoy parado, esto anteriormente era Hacienda La Carola, ya vino Don Diego Echavarría a misas y compró todo esto, y le colocó Aires de Edita. Y en estos momentos, en la actualidad, se llama es que el complejo de Itagüe, va a conocerlo. ¡Ya, ya voy para allá! ¡Eh! ¡Qué berraca maldad vos! Oiga, ahora sí estoy listo vos, vea, voy para la piscina de olas, para la piscina semiolímpica, para los toboganes, para la pileta de niños, hasta piscina de arena tiene esto, ¿eh? Y para el turco, vení vos y conozcamos. ¡Ay, señor, salvame de esta! ¡No me vas a dejar ahogar! ¡No me vas a dejar ahogar! ¡Ay, qué berraca piscina de olas vos! ¡Eh! ¡Casi me ahogo! Encontrarás tranquilidad, la libertad de vivir en paz, podrás bailar, cantar, soñar... ¡Piscina de niños! ¡Eh! ¡Ah! ¡En esta si no me ahogo! Encontrarás mil sonrisas, historias que contar, te sentirás parte de este lugar... ¡Para niños! ¡Pequeños! ¡Para niños! ¡Sí! ¿Cómo vuelvas a eso? ¡Ay, de María! ¿Vos debes comulgarla? En Itagüí encontrarás felicidad, alegría, amor y paz... ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Oiga, ¿quién se baró en el agua? ¡Se baró! ¿Quién se baró? ¡Se baró! ¡El barrio! ¡Santa Catalina y Semaria! ¡El barrio! ¡La finquita y Yarumito! ¡El barrio! ¡Santa Ana y El Palmar! ¡El barrio! ¡San Pío y Las Margaritas! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡A mí me decían Acuamán! ¡Claro! ¡Me decían Acuamán en el colegio! ¡Ah, vuelvo y me la paso otra vez! ¡Yarumito! ¡El barrio! ¡Santa Ana y El Palmar! ¡El barrio! ¡San Pío y Las Margaritas! ¡El barrio! ¡Malta y Monteverde! ¡El barrio! ¡Pilsen y Camparola! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡El barrio! ¡Vamos a tirar por uno de estos! ¡Por el más viludo! ¡Ay, Virgen del agarraero! ¡Agárrame a mi primero! ¡Más tablaso! ¡Velo más linda! ¡La aldea cerrara! ¡Las acacias! ¡Oiga! ¿Cuál es el mejor? ¡Este! 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 ¡Venme metido! ¡Correte! ¡Vean! ¡Aquaparque de Tyres! ¡Una coca! ¡Ya saben! ¡Oiga! ¡Y pueden traer coca! ¡Ehan! ¡El último chapuzón! ¡Y nos vamos! Oye, a la fiesta, vamos a preguntar, vamos a preguntar, vamos a preguntar a ver qué fiesta están celebrando acá, mi nejo. Oye, mira, oye, mira, por aquí está lleno de gente, mira, por aquí ves la vaina, mira, sí, porque hembra de todo. ¡Han tebollo de hembra, mi hermano! Oye, mira la tarima, mira de allá, mira de allá. ¡Ah, mi hermano! ¿Llegamos a la fiesta? ¡Ah! ¡Ah, mi hermano! ¿Cómo vas a decir que no vas para entrar, mi hermano? ¡Eso es amigo del dueño de esta joda, mi hermano! Pero otros somos artistas, mi hermano. ¡Eso es artista! ¡Ven, déjame entrar, déjame entrar! ¡Ya no hay entrada, mi hermano! ¡Ya no hay entrada, mi hermano! ¡Cómo vas a decir que no, no los vamos a entrar, mi hermano! ¡No los vamos a entrar, pero yo estoy en mojartilla, que lo정és, que depende también, me vano! ¡Vámonos, negro! ¡Vamos! Por otro lado entramos. Vámonos con ellos. Por otro lado vamos a entrar, mi negro, mi hermano. Ahí van a pasar, mi hermano. Cota de vaina, mi hermano. Lo vamos a pasar primero. A ellos le echó ahí una pata burro, mi hermano. Sostenme ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí, mi hermano. Oye, oye. Aquí tienes que caminar como artista. Aquí hay que caminar como artista. Como artista. Vamos como artista. No, no, no. Yo en Itagüila he suelto. Panamá la danza o me sin. Para toda la gente de Itagüecín, Paul Reggae, musicón. Estil, el circo otra vez potencial aquí. Y a manada de violencia. Siempre en la existencia. De hacerlo natural, me sin. Y en las calles ser la cena. So, mi bugle. Original DJ de Panamá. Panamá, Panamá. Panamá. Panamá, Panamá. Vamos acá. con el señor alcalde del municipio de Itagüey. ¿El señor alcalde? Señor alcalde, no más ni nada menos, oye señor alcalde, ¿y todo esto qué es? Esta es la fiesta de la Semana de la Cultura. Los artistas itagüiseños hoy le están diciendo a la gente que aquí hay más de dormir artistas para hacer la semana y la fiesta cultural y de esta manera decirle a la gente vivamos en paz y en familia porque la cultura es lo que necesitamos. Acá de, ¿es cierto que viene gente de muchos países? Vienen algunos, el 92% son de Itagüey, los otros están habitando de otros países también haciendo aquí un intercambio cultural con otros amigos como de Argentina y en fin, que aquí están y se encuentran en este momento. De acá de, o sea que hoy la vamos a tumbar. Hoy la vamos a tumbar. ¿Hoy la vamos a tumbar? ¿Hoy la vamos a tumbar desde acá y de Itagüey? ¿Me dijeron? Vamos a cantarle la canción acá de. Vamos a cantarle la canción a la calle. Vamos a cantarle la canción ahí de una. ¿Voy a cantarle? Dice así, díale. Déjalo ahí, déjalo ahí compadre porque la gente está emocionando ahí. Mira, mira cómo está. Vamos a cantarle la gente ahí. Muy bien señor acá, le vamos a dar la despedida aquí como se debe ser. Claro que sí, pero más que despedida es la invitación a que disfrutemos y nos la gocemos del 14 al 21 con los artistas de Itagüey, la Semana Cultural para que vivamos en paz. Itagüey, buenísimo. ¡Itagüey, buenísimo! Ya eso apenas está comenzando, mi hermano. Ahí está, vamos a tumbar. Ahí está, vamos a tumbar. Ahí está. Ajá. Hay gran multitud de jóvenes Están de rumba sana al parecer Y celebran que ahora no están organizados Nos tienen siempre en cuenta Y esta vez son escuchados Entre los vecinos se respira un ambiente de solidaridad Es que el desarrollo Ya sabes y para todos No dejan Oye, mera. Vamos viviendo la fiesta acá en Itagüey. Excelente. El mejor programa que ha habido aquí en Itagüey. El mejor programa, claro que sé. La fiesta de la cultura que ha asistido aquí en Itagüey. Es esta. Muy bien, está. Un aplauso, una bulla ahí, una bulla ahí. Oye, mera. Todo esto lo hacemos uno más acá en Itagüey. Qué belleza, nego. Quiero llorar, nego. Yo quiero llorar, nego. Yo quiero llorar, nego. Yo quiero llorar, nego. Y yo quiero llorar, nego. Estoy con el movido acá en Itagüey. Estoy con el novi. Oye, vanda ahí, vanda ahí, vanda ahí, vanda ahí. Seguimos como una tren, levantemos la mano, como una tren, seguimos progresando.